...porque quería con placer el medio que nos pidió, que nos pidió, Martín DJ, que nos pidió un temita de... ...de antaño, como no, con mucho cariño, el tema nos dice y suena, esta mañana dice así... ...y hijo de lo que tocábamos allá por los años setentas, el rey de la cumbia... ...con los cuatro fantásticos del sonido en México, dice... ...para mi compadre May, donde quiera que esté mi compadrito May, el sonido de dimensión ochenta... ...el feo, que tocaba sabrosa... ...y está para la señora enojona Mono Susa, buenos días... ...y dice, buenos días pinche ruco, Martín... ...para la señora Mono Susa, ahí va... ...sabrosa... ...en estos momentos estamos cantando, en estos momentos estamos gozando... ...en estos momentos estamos cantando, en estos momentos estamos gozando... ...el rey de la cumbia, este soy yo, me pican los tambores, baila este son... ...que vale, no sabe bailar... ...que vale, no sabe bailar... ...que vale, no sabe bailar... ...no sabe, no sabe, baila como la nena de mis hijas... ...de mañana para conocer a mi amigo, Eddie, Martín, DJ... ...y va... ...oye, holandito, ni menos, carajo... ...suéname ese tambor... ...está para el mío, la hincha, y mi socia... ...¿qué pasó, mi socia? ¡Ya! ...la cumbia la llevo en mi corazón... ...la bailo con ritmo y mucha emoción... ...la cumbia la llevo en mi corazón... ...la bailo con ritmo y mucha emoción... El idio la caita, el techo el tambor Y muy juntos baila, ya se enunció Y se te escucha por la parte de afuera, pinche Boris Aquí va, acá van, buenos días Ya nos escuchamos en California Otro cachito, pinche Boris El rey de la cuchilla La Martín DJ, aquí va Diego Denas, buenos días Y esto es para Jesús Antonio Frías Buenos días, aquí en Tepetlac, Estadio de México Y también para mi amiga Kari Y también para el bizcochito Eva González a través de Facebook Live Y va, y mucha felicia de 25 Buenos días Abrazo Estás en sintonía De nada más y nada menos Que este lido por ti Es que alegra tu mañana Escúchalo A través de Tepetlac, tu voz te libera Con su teléfono, la red que te conecta Y va a dormir Y va a dormir Y va a dormir Tepetlac, Simón Goyes No sabe bailar No sabe no sabe La negra Elvira Y va Como dice Boris, como dice Ay, ajá Chica, ay, ajá Algo quiere, algo quiere Luis González Luis González Yo te bendiga, igual El rey de la cuca, el beso yo Me pican los amores Baila el beso El rey de la cuca, el beso yo Me pican los amores Para Mabel Pérez Y para Carmen Rodríguez Muchísimas gracias por compartir el video También para Evo González Muchísimas gracias por compartir el video Y si así Luis, Boris El rey de la cuca Para mi amigo Martín DJ Para el chapulín de la 25 El amigo Pepitrón También para Molo Sussan Si sabe bailar Dale Si sabe gozar Si sabe Si sabe Baila como la lera Elvira Si sabe Si sabe Baila como la lera Elvira Y sea para el amigo Agapito López Castro Y esa mañana también para Adriano Hernández Y Amita Valdivia Aquí va Se va El rey de la cuca Para mi amigo Martín DJ No tenemos sueño Pero bueno Viva Buenos días a todos Y también a Don Coris Buenos días a Polín de la 25 Quizás para Mita López Ya regresó Y también para mi amigo Dicho No te caigas Si se está poniendo esto chido Pero bueno Hasta ahí llegó la grabación Para mi amigo Martín DJ Y esta mañana Ya entró en Petula Que estaba de México Y vámonos rápidamente Para complacer al amigo Mi Petrono El tema nos dice Suena Y dice esta mañana Tema De Ya me enteré Los típicos de la noche